Es frustrante porque pues nosotros esperamos que nos iban a dar una ayuda y no, puro rechazo, puro que no, no, no calificamos, nos mandaron una carta que no, no calificamos. ¿Y por dónde le llegaba el agua en ese tiempo? Adentro nos llegaba aquí, a las rodillas, y aquí afuera pues acá el cuello. Pero sí, sí perdimos cosas, es más, están marcadas las paredes donde el agua llegó. Querían que si me podía presentar a hacer un préstamo, pero no, no, no quiero, no quiero tener deudas. Parece que todo está transcurriendo normal, aquí seguimos trabajando, reconstruyendo lo que nos dejó Javier. Todo se tiró a la basura, refrigeradores, estufas, boilers, todo, todo. La vida continúa su marcha y hay que seguir adelante.